Suerte Igual, igual, pues ya tenía tiempo Tú pues que estás de perdido Yo ahí estoy siempre Tú eres la que nunca puedes, siempre estás trabajando Y grabando tus videos No sé qué, nunca puedes Siempre ocupada, siempre trabajando Siempre grabando, no sé, ¿y tú qué? Híjole, yo creo Que te hace falta relajarte Sal, conoce gente Haz otras cosas, siéntete más No todo es chamba Pues ya los tengo ustedes A mis amigas, a ti A todos los cuartes Ok, yo creo que no me estás entendiendo, yo creo Que lo que me citas es ¿Por qué no sales a un date? ¿Una cita? No sé, no creo Ay, no, ¿por qué no? Yo conozco un chico Súper lindo, inteligente Que te va a caer increíble Súper divertido Me gustaría conocer nuevos amigos Sí Me vas a hacer como citas llegas, ¿o qué? Sí, Cupido, me encantan ser de Cupido Sí, 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 ánímate Ya, 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 yo me cargo de todo, no tienes que hacer nada Ay, ya, a ver, ¿qué tienes que hacer? Así, ¿cuál es tu agenda o por qué? A ver, solo tienes que ir Presentarte, pasártela Increíble, te juro que va a ser un día Súper divertido ¿Qué tal es un loco? Ya sé, oye Bueno, eso sí Si es tu amiga de ser buena gente Ya Con buena condición Ok Que solo como amigo O sea, nada más Ok, solo amigos Yo les digo Porfa Ya no va a quedar en mi, eh Lo que más es bueno Entonces, ¿esto es un sí? Sí Bien Pero solo amigos Solo amigos Hay que conocer amigos, amigas Ya, exacto Eh, esa es la quietud Esa es la quietud Sí, 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 sí Salud por las nuevas amigas Salud 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 Estaba en duda Salud Salud Reboot Salud 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 Estaba en duda Place ñep ¿Vladó? Hola 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Chonjihung Chonjihung Yo soy Nalu Nalu ¿Cómo se llama? Mi nombre es Chonjihung ¿Cómo se llama? Mi nombre es Chonjihung ¿Cómo se llama? ¿Hangengang? 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 ¿Cómo se llama? No, soy un poco. No, soy un poco. Me parece que es muy bien. Gracias. Sorry, pero... ¿Eví algo de comida? No, no, no. ¿No? ¿Puedo? No, me lo creo. No, me lo creo. Okey. Es... Uva juice. Uva? Uva. Uva. ¿Sabes? Poto. Poto es verdad. Uva. ¿Has hablado español? si hablo español español soy latina como hablas de español viví en bolivia por 21 años entonces tienes nombre también en español me llaman leo leo ya que tenemos esa tradición latina me puedes llamar leo leo de bolivia y cuánto tiempo viviste en bolivia bueno me fui y nací en corea y estuve en corea por tres años hasta los tres y después me fui directamente con mi familia y porque estábamos hablando en coreano entonces es que estamos en corea y no sé respeto creo podemos hablar en español preferible yo más tranquilo se llama y mejor para que sí está bien no sé qué música te gusta música a mí me gusta reggaetón no en serio no lo puedo creer es primer coreano que conozco que le gusta reggaetón no mintas me encanta el reggaetón me encanta el kpop también te gusta bailar te muestro si eres verdad no lo puedo creer no has escuchado un grupo como que es que mezcla es súper famoso de kpop pero que mezcla un poquito de ritmos latinos se llama card en serio conoces car conozco y me gusta son muy famosos en latinoamérica en serio no lo puedo creer te gusta sí 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 a mí me gusta car porque como que o sea es kpop pero muestra como un poquito de ritmos latinos exactamente es por eso si fuera mucho kpop creo que preferiría escuchar kpop pero lo mezclen con el reggaetón así que me gusta y tienen canciones con palabras en español oye sabes que no puedo encontrar la música o sea se me dificulta mucho en latinoamérica casi para encontrar los discos sabes están súper lejos de corea y todo conozco una aplicación se llama caibo en serio es una aplicación y ahí todo es original 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 porque hay que apoyar a los artistas exacto así que es mejor ir con caibo yo después te la muestro ya puedes conseguirla y está muy caro porque luego puede estar caro y puedes comprar directamente directamente y álbum original original y te gusta estas cosas así o no si me gusta y de todos la mano a la barra para las y por lo mejor gracias a donde vamos a ir vamos a ir el lugar que se llama física de auto con mi Confía en mí, es aquí, mira, te hago gustar, confía en mí, ¿está bien? Ok, está bien. Aquí todo es lindo, mira, las luces, no parece, parece una cafetería, pero además... No, nunca había visto que haya como PC band de cup. Sí, ¿no? Y aquí todo es couple, couple. Hay otra área para gente personal que viene a jugar solo, pero aquí hay más couple, más privadito. Sí, está. A ver, está en un segundo, te voy a dar. Asiento. Ok, gracias. ¡Wow! Sí, 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 gracias. Ay, no, todo se ve súper, súper bonito. Es un juego que me gusta, te va a gustar. ¿Y qué tal lo me gusta? Puede ser que empezás a quebrar porque te gusta mucho. Después me vas a decir a mí, no, vamos, 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 vamos. En serio. Ok, vale, vale. Quiero enseñar acá. Ahora vamos a entrar al juego. A la página. ¿Qué pasa? Para que nos despedimos el juego. Nunca, nunca había venido. ¿Nunca? Y si van para salir, bueno, como en... ¿Un date? Sí. Ahora te voy a enseñar. Este se llama Special Force. Special Force. Y este juego ya van años. En Corea. En Corea. No solo en Corea, sino internacionalmente este juego. Y es de Gungage. Juego de pitola. Ok, ok. Como de arm. Es simple como el arma. Como el cuartel. ¿Te gusta? Me encanta. 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 Esta es la página de Caibo. Es al Special Force. Ya se lanzó por primera vez en Centroamérica o Latinoamérica. Oh, o sea, estoy en español. Tiene en inglés, también en coreano y también en español. En español. Mucho más sencillo. Te lo juro. A mí no me gusta la falsa comunicada. Ok. Te va a gustar, señor. Ok. Vale, pues, a ver. Te va a encantar. Ojalá que te encante. Y si no. Y si no, te va a encantar. Te lo prometo. Va a ser que te encante. ¿Está bien? Leo, yo soy super mal. O sea, sí. Ahora, para sentarse con Chuo. Este es la calle. Ahí. Adelante. Ajá. Ajá. Adelante. Seguí apretándolo. ¿Los tres? No, uno. Solo adelante. Y luego me voy a la pared. No, y ahora con otro mouse. La verdad me siento como una... No sé nada. Perdón, la verdad tú ya sabes. Es así, es así siempre. Es así. Lo importante son los profesionales. Saben este truco. Wow. Ok. Cuando estás caminando, el otro equipo escucha tu sonido de tus pies. No. Y para que no te escuchen, vas recto hacia adelante. Va más rápido. La segunda, para que no te escuchen, es ir de lado, sideways. Ajá. Mirá, digamos así, baja. Apretá esto. W, eh, los dos. W, no, de acá arriba. Eso. Tranquila, no, tranquila. ¿Qué estás haciendo? Muy bien, muy bien. Y ahora control, subí y bajá, subí y bajá. Está haciendo sentadillas. Está haciendo sentadillas. Rufo, está bien, está bien, mira. Vas y te sientas con control. Apretá lo... Así. No. Ah, lo siento. Te muestro, te muestro. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Te voy a mostrar. Ok. Así está yendo, así. Ajá. Después del lado y... Ok. Muy nervioso. All right. Here we go. O sea, es que yo sí me la creo. Estoy en el juego y estoy... Ah, no me mande, por favor. Mira, ahora, cuidado. Mira. Yo era delante tuyo. Así. ¿Me ves adelante? Ah, sí, sí, sí. Me percibes. Es lo mismo, así. Así. Ops. Tranquila, tranquila. Ay, mira, allá. Ay, no, ay, no. Mira, 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 mira. No, 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 no. No, 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 no. Disparame, disparame, disparame. ¿Cómo le disparas? No. Ahora anda. Yo voy a estar atrás tuyo, ¿está bien? No, mejor tú adelante. Ah, ¿está bien? Sí, porque si no me pierdo. Entonces me acompañas, ¿está bien? Sí, por favor. ¡Mátalo! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¿Y lo maté? Muy bien. A los lados. No veo nada. No veo nada. Ah, ¿dónde? Ah, aquí estás tú. Ya, eres tú. ¿Y ya ganamos? Sí, ya no. Muy bien, muy bien. Hablamos un poco. Eso es la mujer. Busch. Oh, mira. Ah, qué comida. Ah, qué rico. O sea, puedes pedir comida aquí también. Se puede pedir la comida, bebidas, no alcohólicas. A mí hay alcohólicas, pero no sé. Oh, ahí está la tuya. Gracias. ¿Tú pediste esto? Sí. ¿Y te está divirtiendo? Ah, sí, un poco. ¿Un poco? ¿Segura? Creo que te está gustando. ¿Sí o no? Sí, la verdad sí. Sí. Sí, tenías razón, me iba a gustar. Qué bueno. ¿Ahora tú? ¿Yo primero? Sí, usted primero. ¿No? Ahí está. Es que está muy grande. Entonces, te lo voy a contar, te lo voy a contar. No sé. No me lo salió. Ya, tú puedes. Ya, ya, chiquito mejor. Chiquitito. Gracias. ¿Te gustó? ¿Sí? Yo también te la haré, entonces. Ah, ok. Yo te voy a dar lo grande. Lo grande, lo grande. Ok. Está rico. Está rico, me gusta. Amigos, cuando jugamos un juego online. ¿Aquí online? Sí. Encontramos a sus novias ahí. Oh, no puedo creer. Es verdad. Wow. Estaba internacional que conocen a sus novias. No sé cómo, es raro. Nunca me pasó. Sí. Nunca me pasó, pero... Ok, o sea, puedes conocer como amigos o novias. Novia dependiendo, sí. O sea, puedes jugar con otros jugadores como coreanos de aquí. Tal vez, no sé, de Bolivia o Perú. En línea. Sí. Es que me emocioné mucho con el juego. Me gustó bastante. Qué bueno. Yo pensé que no hice nada más fácil. Te dije, te dije. Es un poco complicado, pero después es fácil, ¿no? Sí, la verdad, sí. Me alegra, me alegra que te gustó. Ok. ¿Está bueno? Ya, come. Vamos a comer. No, ¿dónde estás? Este ya está tuyo. Ay, no, mejor ponte adelante. Ay, no. No, pero dijiste que tengo que quedarte agachadito, ¿no? Ay, no. Ay, no. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Puedes, puedes, puedes. Ahí está, ahí está. Ay, no tengo más. Movete, movete, movete. Patala para el lado. No, por favor. Por la lado, por la lado, por la lado. Ay, no, me está matando. No, yo siento la sangre. No, por favor. Yes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, yo saliendo. Muy bien. Muy bien. Renita, 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 renita. ¿Ganamos? Muy bien. Yay. Ganamos, ganamos. Bueno, así se vuelan los profesionales. ¿Y dónde vamos a comer? Hay un restaurante rico, conocido, que está buscando. ¿Sí? No, 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 no. Está súper bonito aquí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, con el hanok y todo. Sí, todo eso, ¿no? Sí. Gracias. Ahí está. Gracias. ¿Y qué tipo de restaurantes? Aquí venden comida coreana, la más tradicional, comida coreana. Y también hay comida americana, como carne. ¿Te gusta la carne? Me encanta. A mí me encanta. ¿Qué tipo de carne? De animal. De animal. A mí la vaca. Sí. Sí. Ah, mira, también hay para tomar. Pero, no sé. ¿Te ves bien? No. No, la verdad no, muy poco. Yo también muy poco. Muy poco, en serio. En serio. ¿Pedimos esto? Sí, pedimos esto. Es el muxacho, un chico que te va a gustar. Vale. ¿Está bueno? Si lo recomiendas, pues va. ¿Te gusta la carne de hombre? Ay, por ver. Me gusta el pollo, pescado. ¿Te gusta el pollo? Sí. ¿No tiene doble significado? No, 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 eso no. Porque luego Bolivia me están albureando. No, no, no. A mí me encanta el pollo. Oh, el pollo coreano. Oh, qué rico. Pero yo lo puedo menos grasoso. ¿Taka semsal? Taka semsal o si no. Pollo al horno. Como de tres o de calzo, me salen trouble. No, pero ahorita te ves bien. Muchas gracias. ¿Tú también te ves bien? Gracias. ¿Estás con hambre? Te gusta. No, el que no te gusta. Es que caminamos mucho. Y casi me caigo también. Gracias. No, no, no. Qué rico. Ya trajeron la comida. Este es arroz. Es un poco diferente. Es coreano, pero le creo que le pusimos sabor. Que la sopa coreana famosa. ¿Tú entiendes chigae? Esa chigae. Este es mi olshin. Me encanta el miolshin. Un poquito de ensalada, kimchi. ¿Cómo se llama este? Se llama kentnip, kentnip, kentnip. Kentnip, ya ves, yo sé más que tú. Sí, es kentnip, sí. Dale, dale, pues, vamos a comer. Tengo una pregunta. Dime. ¿Qué tipo de hombres te gustan? ¿Qué? ¿Qué tipo de hombres te gustan? Ah, no sé. Que sea como inteligente, con buen sentido del humor. ¿Por qué? No, no, solo por estar. ¿Curiosidad? Sí, por estar. Provecho. Ya, vamos a comer. Chalmok es unidad. Esa, mira. Esto. Ajá. Mirá, acá uno de acá. Oh. Esto no es sal. Lo voy a hacer. Ahí. Ahí. ¿Está bien? ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Te gusta? Sí. Ahí. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer también. Todo. Es como un sal, digamos. Sam, como un... ¿Queda aquí? Sí, sí, lo va a hacer aquí. Ahí, eso. Ahí. Y lo voy a hacer. Ajá. Te lo voy a dar, ¿ya? ¿Qué? Árme la boca, ábreme la boca. Ábreme la boca, ábreme la boca. ¿Te gusta? ¿Está bien? ¿Te gusta? Más. Aprovecho. Así se come. ¿No ves? Ah, mirá todo. Un pañuelito. Y si viste la mano. ¿Está rico? Sí. ¿Está rico? Sí, está rico. Nunca lo había probado así. Gracias. Gracias. Nada. Es que me vieron dos bombillas. ¿Qué son bombillas? En Perú se dice solvete. Ah, solvete. Y en Bolivia también. Y en México se dice popote. Mmm. En portugués, solvete es helado. En portugués. ¿Hablas portugués también? Sí. Coreano, inglés, español y portugués. No manches. Un pao. ¿No se pao o no? Poquito. Mucho, mucho poco. Aguanta, no ten problema. Guau. Buen provecho. Buen provecho. Tienes muchas cosas que no sé, ¿eh? Sí, sí, no. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal me lo pasé hoy? ¿Todo bien? Sí, me gustó bastante, la verdad. Me alegra, me alegra. No pensé que me gustara eso de los juegos. Tenías razón. ¿Sí? Sí. Bueno, me alegra. En la próxima, a ver si es que vamos a hacer otra cosa. Sí, sí, puede ser. ¿Te parece? Bueno. Sí, ya me voy. Nos tenemos que ver otra vez. Ya nos ponemos de acuerdo. ¿Está bien? En la semana ya nos quedan. Perfecto. Fue un placer. Igualmente. Bye. Ah, fue un placer. Ok, está bien. Un gusto conocerte, Leo. Andate con cuidado, ¿está bien? Sí, también. Hablamos, ¿está bien? Bye. Chao. Tiene que estar el nuevo disco de BTS. Bueno, la nueva canción. Sí, sí está. Blackpink, car. ¿Estás mojada? Sí. Oh, my God. Ya quiero ver el segundo capítulo que va a salir ese domingo en la mañana. Así que activa esa campanita de notificaciones. Adivinen que Kaibo se está lanzando a toda Latinoamérica. Y como celebración de su lanzamiento, vamos a hacer un super, super, super giveaway con Kaibo. Lo único que tienes que hacer es abrir mi cajita de descripción que está aquí abajito. Y darle click al link que está ahí. Y te va a decir los pasos que tienes que hacer para ganarte un super giveaway. Van a ser 10 ganadores que se pueden llevar el nuevo CD de KARD. No cualquier disco, sino autografiado que trae muchas cositas aquí dentro, como las fotitos y esto que yo sé que les gusta mucho. También trae stickers y dos pings. Todo esto es merch oficial de KARD. Y aparte yo les convencí de que también junto con el CD se van a regalar una cajita secreta de maquillaje coreano. Porque sé que eso a ustedes les encanta. Así que si quieres ganarte este giveaway, simplemente abra la cajita de descripción y dale click al link que aparece ahí. Está super fácil, obviamente para todos mis sarams. Y los veo el domingo en el capítulo final. Oh my God.